Lo demás va y viene. Y eso es lo que tenemos que hacer con el fútbol, darle el valor auténtico y real que tiene. Entonces, no podemos seguir pendejeando a los jugadores, no podemos pendejear a los árbitros, no podemos pendejear a los técnicos. Y hay que volvernos más profesionales, más analíticos, de parte de todos, de los técnicos, de los árbitros, del VAR, de absolutamente todos. Acusar a alguien es faltar a nuestra responsabilidad y yo esta vez no lo voy a hacer. Las circunstancias malas, esos siete partidos que no ganamos, hoy seguimos estando en cuarto lugar. Los chicos han hecho un trabajo increíble y eso hay que agradecérselo a ellos. Que hay que presionar, que hay que buscar salir campeón, por supuesto, por supuesto. Entonces, sí, estamos jodidos, pero con muchas ganas, con valores auténticos, con un plantel que está dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar y no perder. Eso tiene un valor intangible que es mucho más grande que el valor que pueden tener ellos comercialmente. Entonces, ese es el valor que tiene este equipo. Y si nos recuperamos y si seguimos sumando fortalezas a esto, lo vuelvo a decir, este pelea del campeonato, este equipo, sin duda. Me encantaría el próximo partido salir a ganarlo y ganarlo para poder mantenerme entre los cuatro lugares. No por mí, sino porque los chicos se lo merecen. Y segundo, si eso no pasa, igual voy a pelear, igual vamos a competir, igual vamos a hacerlo. Entonces, hoy el equipo está en una fase final, ya sea de liguilla directo o de repechaje. Hay dos opciones. En cualquiera de las dos opciones nos podemos colar. Entonces, la tragedia no la veo, al contrario. Hoy estoy muy tranquilo, me siento muy bien, no soy un tipo conformista. Y lo que puedan decir y lo trasladen a mi boca, no lo voy a hacer carne. Y lo trasladen a mi boca, no lo trasladen a mi boca, no lo trasladen a mi boca.